Aquí nos encontramos en el día de hoy en la sede de los bomberos del estado de Aracuy para el primer taller de primeros auxilios. A consecuencia de eso, ya se han dictado diferentes tipos de talleres. La semana pasada tuvimos un entrenamiento en el parque El Buco, municipio de Sucre, donde a los niños se les enseñó el pase de cancha a la hora de una emergencia. Posterior a eso, el grupo de protección civil dentro de una institución, dictó el curso de traslado de lesionado y de desalojo en caso de siniestro. No obstante, con todo esto, seguimos adelantando y creciendo más el programa. La brigada está conformada por 40 estudiantes, 5 representantes de la comunidad, 2 docentes encargados de que la brigada se esté dando cumplimiento y un representante del centro. El llamado a que todos los estudiantes se unan a nuestra brigada de seguridad y convivencia escolar.